Bueno, don Néstor Martínez Serrano. Servidor. Mucho gusto. Soy el señor Gabriel Morales Granillo, el cual me gusta mucho su programa yo durante muchos años. Lo he escuchado yo, pero ahora mi compañera ya está conmigo. Y una canción que nos gustaba mucho es ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. A ver si me le pueden poner el nombre de ella, por favor. Don Héctor, es todo lo que le pido. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. No, ella, su pareja. Es tan grande el dolor que yo siento morir. No, no, no. ¿Cómo se llamaba su pareja? Honorina. Honorina. Sánchez Migueles. Sánchez Migueles. ¿Y cuándo murió Gabriel? El 3 de abril de este año. Una operación de una cosa tan parecida. Sencilla, una pequeña últera en el estómago. No, no especialmente últera. Una hernia, que era una operación normal según los médicos. Pero inteligencia médica, no sé. La dio vuelta a los 3 días. Ya cuando llegó el caso por mi casa. En el camino falleció. Fue una cosa. ¿Y cuánto tenían juntos? Tremendo para todos. ¿Y cuánto tiempo? Para mí. Pero ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Y tenemos que soportarla como sea. Y nomás le pido esa canción. Por favor, señor Serrano. Yo he escuchado mucho y sé que es una persona concluente y sabe comprender las cosas. Y ha ayudado a bastante gente. Y yo nomás quiero esa canción. Al recuerdo de ella, por favor. Y que sean felices. Año nuevo. Junto con toda su gente que trabaja con usted. Gracias, Gabriel. Durante muchos años he escuchado. Y sé que son las personas que dan una validez. Tanto al programa de usted, como a todos los que lo escuchamos. Porque nos gusta escucharlo. Porque toca temas que a veces, por muchos libros que lea uno, no alcanza uno a comprenderlos. Agradezco a Martín Serrano. A sus órdenes, Gabriel. Sí, muchas gracias. Me escucha porque se arrebata por el dolor, la ausencia. Y lo que no tiene remedio. Pero pues, oiga, Gabriel. La tuvo, la disfrutó. Y el destino de todos los seres humanos. Es ese. Lo sorprendente es que dice que ni siquiera era una cosa que le dijeran que corría riesgo su vida. Y que, sin embargo, al poco tiempo falleció. Dice que él considera que fue negligencia. Y que se la dieron de alta. Y llegando a su casa, fallece. Pues, es muy difícil encontrar una respuesta que te dé resignación. Sí. Pero con el tiempo, no hay otra. Manera de poner un remedio, más que permitiendo que el tiempo siga transcurriendo. Sí, es la única manera de dejar, no olvidar a la persona. Seguirla amando. Pero sí el momento doloroso de la separación. Sí, pensar que un día se encontrarán en donde ella está actualmente. De abril a la fecha, es muy reciente. Sí, todavía para sanar la herida letarda. Y es Rubí Esmeralda quien le complace a Gabriel con un recuerdo amoroso a Honorina. Yo la quería, más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos, ay, se me murió. Y desde entonces, hoy, por el mundo, con el recuerdo de aquel amor. Yo la quería, más que a mi madre, más que a mi madre, ay, se me murió. Y no tengo más llanto. La quería, llegó tanto y se fue para nunca volver. Yo la quería, más que a mi madre, más que a mi madre, más que a mi madre, más que a mi madre. Yo la quería, más que a mi madre, más que a mi madre, más que a mi madre, más que a mi madre. Y me tiré, más que a mi madre, más que a mi madre, más que a mi madre, más que a mi madre. No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver ¿Dónde estás corazón? Rubí Esmeralda Hay una frase muy repetida Pero no pierde vigencia También de De dolor se canta Cuando llorar no se puede Sí, sí, sí Hay canciones como hechas para Pues darte alivio O acompañarte Sí Fíjate que a mí me pasa mucho Que llorar Así por algo A veces no puedo Pero interpretando una canción Es cuando ya no Ya no me sale la voz Es cuando me sale el llanto más bien Eso me sucede mucho a mí No sé si porque canto No, pues te sucede porque El dolor te está ahogando Y no tiene manera de salir Sí Pero tú has encontrado la forma Como mucha gente Nuestro amigo, por ejemplo Sí Igual le sale El llanto Y es más abundante No ves que no podía ni hablar Sí Tenías Toda la emoción En 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 la voz Sí Sí, sí, sí Yo creo que es bueno Tener un desahogo De ese tipo, ¿no? Porque Hay gente que No sé por qué no llora No Y como que Andan con Como un Con un nudo en la garganta Y no lo No lo No logran Superar ese dolor Te enferma Si no aflora Te daña Te enferma Eso dicen Sí, pues dicen que Esos dolores Esos enojos Esos Pues a veces son los que provocan Los cánceres Y cosas así Sí 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 Tener un desahogo El desahogo Gracias por ver el video.